Maximina González Villegas pasa por acá, nos visita hoy y dice que aquí le prometimos recibirla otro día que tuviera ganas de venir a cantar, ¿será cierto? Así es, muy buenos días a todos. ¡Buenos días! Los quiero, los quiero. Hoy se vino el chamaco. ¿Cuál chamaco? Hoy se se levantó temprano, pues no se acuerda que la vez pasada se quedó dormido. Hoy se vino. Pues, ¿quién es? Explíquenos. Mi hijo, ¿se acuerda? Que la vez pasada... No, no me acuerdo. Cuéntenoslo de nuevo. Ah, mire, la vez pasada mi hijo me iba a acompañar, pero no se levantó, entonces yo me vine y le digo para la próxima vez si me acompañas y hoy vino. Y sin estar lo regañamos. O si, que falta de solidaridad, de apoyo con la mamá que tenía ese gusto de venir a cantar. ¿Y usted a qué se dedica, Maximina? Trabajo en la Casa del Buen Gusto. ¿Qué es eso? En la Casa de los Tecolotes. Ah, vaya. ¿Ya te acordó? Ya me acordé, sí, en Sambors. Ajá. ¿Es de las personas que atienden o está en la administración? Que atiendo. ¿Atiende? Que atiendo. ¿Y le dan su uniforme ese tan bonito? Ese tan bonito. Ajá. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tiene ahí? Pues más de 30 años. ¿Y le va bien? Muy bien. Sí, yo entiendo que los asistentes a ese lugar son generosos, ¿verdad? Son generosos. Muy generosos. Porque es parte de la distinción que les da estar ahí. No es un changarro cualquiera. No, 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 no. Bueno, además, si lo comparamos con otros lugares de la misma forma, del mismo estilo, la comida de ese lugar tiene características muy específicas. Es sana, sobre todo, y buena. Lo que me gusta ahí son las malteadas. Ya con eso tengo yo. Y unos molletes, si acaso. Hay una bebida que es deliciosa. Y Maximina me lo va a confirmar. El squash. ¿Qué es eso tú? Es fresa, piña, agua mineral y jarabe. Jarabe de granadina. De granadina. ¿Yelito? ¿Como agua fresca? Como agua fresca, sí. Ah. Pero no sabes, en época de calor, porque además le ponen hielito. ¿Cómo se llama? Squash. Ah, hay que pedir. Pero hay que hacer la boca así. Squash. Sí, si no, no se la da. Hasta salpica uno, creo. Bueno. ¿Y qué nos quiere cantar, Maximina? Si nos dejan. Ah. ¿Qué decías? De José Andrés Jiménez. ¿Electrónica? No, yo iba a comentar de las sabrosas enchiladas gratinadas que se comen ahí. Sí, las suizas. Las suizas. Fueron inventadas. Son muy insípidas. No. No sé por qué a mí no me llenan el gusto. Prefiero los sopes de los que hablábamos hace rato. Ajá. O un pambazo. Muy bien. También vendemos sopes. También en el sartén. Sí, pero las enchiladas suizas las crean en Samuels. Ah, sí. Se crearon. En 1950, una mayora, ella mezcló ciertos ingredientes y de ahí salieron las enchiladas suizas. Pero no nos arrebate la palabra. Aquí es un diálogo, ¿verdad? Y de repente, oye, ¿quiere acaparar? Bueno, a ver, escuchemos a Maximina cantar y que dice que ya cuando estuvo aquí le prometimos una nueva visita. Y hoy sí le acompaña a su hijo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, mi cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, mi cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Muy simpática, muy folclórica Nuestra amiga Maximira González Villegas Que bien, felicidades Muchas gracias don Héctor Este ¿Puede pasar mi hijo? La maestra Adelita lo cargó cuando era un bebé Mejor que salga la maestra Adelita Y lo cargue allá afuera No, él la va a cargar No, porque mire como estamos Ya no cabe un alfiler Como decían los cronistas deportivos Maximina González Villegas Que va a tener el gusto de ver a su hijo En brazos de la maestra Adela Que en este momento se dirige A cantarle Cantarlo Ronnie